No, no, y ayer fue por el contenido, no fue por jugar con usted. Ah. Bueno, hoy puedo hacer el contenido. El problema es que no sé si tenga contenido, si me voy a alcanzar. Bueno, salado, si no tiene contenido. Ese es el verdadero problema, caballero. Ok, hoy tal vez intenté hacer el abismo. Lo que es la resina, ya la tengo manufacturada. Voy a ver si el equipo de la que Chim funciona en el abismo, mae. ¿Estás tratando, tía, no? Con los amiguitos. Ya casi se activa, sí. Saqué el helicóptero. Ya salí aquí. No, 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 no. Ajá. Ajá Ajá ¿Pieres qué cagada, mani? ¿Por qué? Y ahí, cuando se ando ahí, dale Pocatel todo Ah, de por sí ni ibas a ir Ah, esta vez sí estaba tan, porque sí lo pusieron en un... Un chante en el que podía ¿Ah? ¿Dónde? Un chante, vamos Madre... Derribaron el... Mi Víctor Y le cayó encima un enemigo Ese loco mío Mamá Mamá huevo Mamá huevo El Polar ¿Qué? ¿Qué? Ya mañana sale ¿De qué? Ya mañana sale Jamie, come Mañana ya Ya, ya es viernes, mañana Más ¿Qué? 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 ¿Tú? Ahora si nos prendo, levantaron para matar al próximo. Bueno, saca una Nuki, háblame. ¿Ya llevo dos? No llevas ni media. Llevo dos si con un escudo, pendejo de mierda. Ajá. Sí, sí, sí. A ver, a ver, cuando sale, cuando sale, le quedan 23 horas al bandero. Espérame, o sea, mañana a esta hora ya está. ¿Será? ¿Ya te pagaron los 100, Dani? Sí. Oh, bueno, a mí también. ¿Qué es lo que llegaste a decir, mamá bicho, mamá bicho, mamá bicho? Llegó Chucky, hijo. ¿Por Joto? ¿Por eso el criterio que te dio? No, llegué a la madre. No, dijiste como 20 veces, mamá bicho, y yo, no, cabrón. ¿Estabas bien? ¿Tu madre le va a contestar? Es que hubieras dicho, hola, ahí se te contestaba. No, llegué y dije, ¿daddy? Y no, no contestaste y empecé a decir, mamá bicho, mamá bicho, mamá bicho, mamá bicho, mamá bicho, mamá bicho. ¿Qué lloró tu primo Chucky? Yo chupo la pola, pero desde que te compro el juego y no juegas, llegas así. Llego todo el día haciendo una misión de henshin. No lo he podido terminar, ¿eh? 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 Sí, es que quería terminar la misión de henshin para poder hacer el evento. Llego a Dani con el henshin abierto desde las 8 de la mañana y no he terminado una misión. ¿Qué misión? ¿Qué misión? ¿Qué es lo que me ha podido hacer? Sí, es que he estado trabajando, entonces, y no la puedo hacer, ¿eh? ¿Cuál misión es? No sé, es... creo que una de mi low. Ah. La que activaste por panda, ¿no? Sí, man. Verga, tengo 42 kills. ¿Qué es lo que me ha podido hacer? Les spame a los que estaba diciendo campo de basura. Les puse esta EZ, esta EZ. Es que hice 42 kills. Dice, ah, pero solo hiciste 4 capturas. Hice 42 kills. Chupeme mis 42. Sí. Me salen la pinche canción en TikTok bien pegajosa, man. Tien, 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 tien. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. El polar se la come. Y el chupí también. Mam, pam, pam. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. En el de tres no hay. Ah, en el de cuatro, ¿sí? Sí. ¿Por qué lo metiste allá en el de cuatro? Porque no estábamos cuatro. Eramos tres, un random. No, no, guácala. Pues nadie más juega. Chucky no juega. Chucky no juega. Chucky es como tener un impacto. Ayer me quedé dormido. No, viejo, y qué bueno que me fui. Sabes, el niño hasta que yo se quedó despertado como hasta las cuatro y luego se levantó a las seis y me tocó cuidarlo. Y me levanté después de eso a las siete y luego de siete dormí una hora y ya las ocho ya está trabajando. Por mamá, bicho. Pero por un rato, a pesar de que no dormí, no tengo sueño. Ah, fíjate a Dani. Tengo sueño. A las pinchas ahí de la tarde. Chucky, mañana ¿a qué le vas a tirar? Chucky. ¿Eh? Ah, no, se se cae el arma de la... de mi hijo. ¡Me pasó lo del meme! Del mapa carros. Morí tres veces por explosiones. ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Después de quién saca ella? ¿Con la C3? Uy, perdón. Creo que es que la saca C3, ¿a mí? ¿A quién le va? ¿A quién le va? No, a la... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, la escudita de hielo. Y supuestamente C3 es que se ocupa, ¿no? ¿A dónde? C3 es que se ocupa. Pues sí, porque sube el escudo, creo, a ese nivel más 3. Y al otro creo que no le afecta al escudo. Yo creo que no, pero a ver qué hace. ¿Qué te dice? Pero está rudo, Chucky. Sacaré su C3 y después darnos a nosotros los 200 dólares que nos den. No, y luego todavía saca el arma y ya hay Miko. Le va a doler. Sí, le va a doler. Lo bueno es que Chucky sacó un préstamo muy grande, Annie. Sí. Eso sí. Y le sobró, que es lo mejor. Oigan, ¿y a dónde se van a ir de vacaciones en Navidad? No, en ningún lado. No, en el trabajo están por confirmarnos. Creo que los días que juega la sele... Bueno, en el tiempo de la selección mexicana creo que no vamos a trabajar. Nos van a poner a ver los partidos. ¿Ustedes no les hacen algo allá? Sí fue Costa Rica, ¿no? No. Sí. Lo que van a hacer es... Lo que van a hacer es comidita en la oficina a los que van. ¿Y a ti, Chucky? A Chucky le van a regalar una almohada de Costa Rica. Con la bandera. No, Chucky no. Acuérdate que Chucky va para... Para la playa o no sé qué. ¿Por el fin de semana? ¿Este fin de semana? Uno de esos, fin de semana. ¿Cuándo te va a hacer? En diciembre, Polar. Más en diciembre. ¿Usted vio que el operador Tiko a veces cuando mata dice, Tomy Chichi? A veces cuando mata a alguien dice, Tomy Chichi. Chucky. Chucky. No es operador ni lo... Ni lo... Ni lo vio acá. He estado tratando de usar operadores neutros. Que no tienen bandera. ¿Aran qué? Para no andar ninguna bandera. Ah. Me gusta que no le pueda cambiar la bandera y que me obliguen a usar una bandera de un caíz. No me interesa. Esa transformación del Freezer se me hace medio game. ¿Dónde estás? Donde... Matan a Picromen. Que sale un marcianito que es, no sé qué, galáctico. No. Creo que fue la última, ¿no? Creo que fue la última, ¿no? Daba. Ya, vale. No, nunca me gustó. Daba que me gustó. Ahora, no me gustó. Estaba que más, solo, espero. Puedes evitar más, pero no me preocupes. Si, no puedo tener cuidado. Puedes abrirlo. Bueno, vi un niños. Voy a ir a sacar al Duji. Bueno, si llegas tarde te quedas sin campo en el Warzone. ¿Por qué? ¿De quién vas a jugar? Por el mexicano. Vi un amigo del mexicano. ¿Te quedó sin lugar o qué? Pues esa es la idea. Hijo de puto. Dale $100, Chucky, dámelos a mi mejor. Maldito. Se dijo que iba a jugar. ¡Qué bien! Ya no tengo que echarlo. Así, Chucky. Hiciste el nuevo abismo, Chucky. Quiero ver cómo se hace. Eso es lo que quiero hacer. No. Creo que está fácil de pasar. No estoy seguro. ¿Es el mismo que ha estado saliendo? Sí. Sí, he estado viendo unos videos y se hace rapidísimo. No. Porque no tiene mecánicas. Ese sí nomás es bruto style. Quitaron el bicho de... Al último o sí. ¿De qué está? Lo alto o sí. Sí, ya lo movieron. Es que el otro era de la 3.1. Ahora pusieron la del 3.2. ¿Y cuál pusieron ahora? ¿Qué pusieron ahora? ¿Y qué pusieron, Polar? No sé. Por eso te estoy diciendo. Acabes de decir que has estado viendo un video, Sictor. Sí, pues, pusieron unos mondigotes ahí... Nada fuera del mundo. O sea, no pusieron al samurai ni nada. O sea, pusieron... De esos personajes que salen en el... ¿Cuál salía? Creo que en las dos en la primera parte salía uno como de viento. Y uno que tiraba como un cocodrilo o algo así. Creo que pusieron esos hasta el final. Vamos. ¡Ahhh! Me agaché. ¡Ay! Te agaché a juntar en jabón y lo agarraron. Ah, bueno, ya vengo, puttos. Ptos. ¡Adiós! Te regreso Hey Chucky, no hagas el 12 todavía, yo lo quiero ver Pero vete Sí, regreso en 20 minutos, cabrón No hagas el 12, quédate hasta el 11-3 Chao Cuando porra le da órdenes, man ¿Usted cree que le voy a hacer caso? Cuando venga Diego, vete el stream Hay que guardado Esta buena Nole 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 Y voy para el abismo. Justo voy para el abismo. Estoy viendo el stream. Si, cuando me muevo mucho, se pixelea. Pero es el stream. Será una de las opciones que por arme campeo. Qué bien. Modifique el arma. Me está matando. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bien. 6 6 7 8 7 12 12 12 12 13 13 Ocupar dentro, en el segundo. Gracias. Gracias. Hay una configuración de Steam, ¿verdad? Ay, yo eso no lo entiendo Es el Steam, ¿verdad? Sí, sí, es el Extreme Madre, tal vez hay algunos bits Un bits de subida, no sé Como un disco, pero a veces así se le ponen Y hay internet también Me metieron un arma Que para sacarla hay que jugar El que estamos jugando es que era de lutear Y matar bots Y ir a fortalezas, entonces mejor Pero... El Mae... Este... Solo la puede agarrar un jugador Y el Mae sale como cuando empieza a salir el gas Creo que hay como que meterse en el gas Y matar al jefe Está loquísima Creo que solo así se consigue Se la estás comprándola No felices Tenés It's alright ¡A ver! NoYacht ¡No! Alternamente En la teilweise ¡Suscríbete! 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 No hay un camino. ¡Suscríbete! 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 La compu que tiene el Michael que está solo para juegos de carreras. ¡Suscríbete! 1 y 9 de la última generación. Con el monitor ese de samsung de cuarentena con gas curva blanco Que le cubre toda la vida, que la que hace es que le da vuelta a la 2 a 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está... No hay camino. No hay camino. No hay camino. Yo creo que ese se lo hubiera comprado si no se hubiera comprado la LAP. Bueno, esa no. La 40-80, no. No? Consume la misma que lo que estaba consumiendo ahorita. ¿Qué es? No hay que jugar con esos no? Bueno, me gustaría verlo, pero se ve todo feo. Dani, ¿tú cómo lo ves? No sé, no estoy viendo. Estoy jugando. No sé, no sé. No sé si tienes que alcanzar a ver tu equipo. ¿Cómo llego? Ah, pues es todo que no lo hiciste amigo, chao. Tienes que tumbarlo, tío. Búscate streamer, de verdad, para ver ese abismo. Sí, este no se ve nada. Veo más pixeles que el gameplay, miren. No, de verdad se le ve radito. Pero es más raro si tienes una buena tarjeta de video a este, cabrón. ¿Cuánto vitre le pusiste, Chucky? ¿Mil? Bueno, sí. ¿Mil? ¿Tienes mil? No sé, yo no me acuerdo ya. Pero tú cambiaste de internet después, ¿eh? No sé, yo no me acuerdo. No lo haces, es la primera parte, ¿no? No, te canto. No lo haces, no lo haces. Cuántos segundos por el otro, no me sabía, te da. Así fue daño a la ulti de Kazuma que te guayate. ¿Puedo pasar este último encuentro? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Ese supuestamente es 1080? Creo que eso no es ni de 240. Está como en 480, pero se le duele un factor, ¿no? Ahora yo creo que lo pongo en 160, se ve igual. Pues yo le di 720 y ahorita lo puse en 1080. Ya me joder. Está en 480. Pómenlo en 480 porque cada vez que no cambia nada. No se nota la diferencia No puede ser, que te he volado, tengo de pudo Maldito dragón, pero no tener un fucking arquero, man Hola ¿Dónde? Maldito dragón, pero no tener un arquero No, tener tu hallato de mierda, man Porque estoy seguro que A lo mejor con la Con la Shobun creo que sí le alcanzaba a pegar, no estoy seguro No, no, tampoco le pegaba, nadie le pegaba Cuando estaba en el aire no le pegaba, el único que le pegaba era hallato No, pero no es internet, Dani, creo que es su tarjeta de video, mira Ahorita cuando está estático sí se le ve bien No, pero es que es por la cantidad de bits que están viendo Ah, es por eso Es por eso Seguro tiene más el bitrate Te lo comparto en Discord Hola, a ver qué También se le va de la mierda, no se acuerda Acompañado de 200 dólares por favor Chucky El, 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 el Cóbrele, cóbrele, por arreglarlo El, dale, dale A ver, manda un screenshot de la configuración Los servicios profesionales Ahí estoy, compartiendo en Discord Hola El, o sea, el OBS Tú me dices ¿Dónde entro? ¿A dónde entro? Confi, confi ¿Eh? No alcanzo a leer una mierda Pero tú metes No se dice ajustes, man No se ve nada Pero creo que se podía solo cargar la de ajustes, ¿verdad? No se No se Ahí solo estoy viendo la pantalla de OBS Lo que puso en el Genshin Ey, pero estoy escogiendo ajustes Playman No lo tienen en otro monitor Algo raro No OBS Warstrung Genshin Escojo ajustes, ¿verdad? Y me está cargando la de Genshin Y me está cargando la de Genshin Ah Entonces, pantalla Ahí está Ahora sí voy a spoiler Sí Yo no voy a bajar la resolución a 720 Ah, para salir, no, ¿qué es? Sí, salí, ¿no? Sí Tiene 3500, Dani No sé, cuando yo estoy muy bien así No sé, cuando yo estoy muy bien así No, ni yo Escochina a 370 A ver, ponle en preajuste calidad máximamente Bueno, dile que te pase la tarjeta Y la pruebas allá en México A ver si te pasa lo mismo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de internet de subida tienes? ¿Qué es esto de GPU? La GPU que va a usar Esta no lo muevas La 0 es la La que va a poner La GPU fea esa que te gusta Ok La de perfil, nada, es la prioridad que le da Eh... ¿Cuánto de internet de subida me dijiste que tienes? 30 Ah, pues ahí sube las 6000, ¿me? Sí Sí, pero... Acuérdate que se le cuelgan todas las... Como a las 10 personas al mismo tiempo, entonces Pero no todos usan el internet de subida, sí Yo creo que con 30 debería tener el coeficiente Pues para mensajitos similares Lo puedo en 5, entonces, para aquello 6 Vamos a ponerle 5000, si no O 4500, ¿no? No tiene que cancelar el stream para cambiar eso Sí O sea, para que haga el efecto, sí Sí, sí, pues, pero que ya lo acomode para su siguiente stream Da igual Y... Y ya... Vídeo Pero en vídeo lo tiene bien hecho, ¿no? Como está bien hecho lo del vídeo ¿Vamos a estar bien hecho lo del vídeo? Música Música No hay nada más que hacer, no hay trabajo. ¿Habéis dicho que comparte otra vez? Creo que vi algo malo. Voy. No lo he pausado. Tres mil quinientos. Estoy en tres mil quinientos, sí. Pero comparte a Chucky. Abre una pestaña de internet. ¿De internet? Ajá. ¿Dónde hago eso? Abre el navegador y nomás abre la pestaña de internet. Eso, por ejemplo. Ajá. En el buscador. Una ventana nueva. Pon P. P. A. Y. Ahí está, hay Paypal. Ahí está. Inicia la sesión. Inicia la sesión. Inicia la sesión. Venga, me discuto. Es mejor en este otro. A ver, ahí ya está iniciada la sesión. Ajá. Ahí le tiene recordada la contraseña. Ah, ahora la tengo recordada. Creo que llámese la contraseña. Polar. El PLMSS. ¿Tienen eso? Yo creo que tengo la contraseña también, Danny. Pero no tengo eso. Tienes que robarle el celular. No, no tengo nada. Jajajaja. 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 Pero háblalo, Chucky. Espera, espera. No, espera. Va a cancelar eso para... Me interesa malo el stream. ¿Cómo hago? ¿Por qué hago pausa? Pero no. Y... Comparte Paypal. Necesito ver cuánto gastaste en Genshin. Gracias.